Bueno, valor de la cumbia, sin canes Ella temblaba de amor y de emociones Y toda su piel se llenó de sensaciones Me contemplaba, su tierno cuerpo sentado en el tocador Se pintaba los labios, se soltaba el cabello Muy lento me acerqué, y con un beso profundo empezó a volar Recorrí por lugares, donde había llegado Fue su primera vez, los dos nos vimos esta noche Caricias plenas y derroche, se pondían en cada beso Es tan grande este amor, como inmenso es este cielo Había una lágrima en su rostro, cuando me dijo te quiero Sus padres no gustan de mí Y le prohibieron, que me volviera a ver Y hablar conmigo Pero es peor así, porque de alguna forma nos vemos Aunque sea escondidas, juramos amarnos Nadie lo va a impedir, ni va a lograr que los dos terminemos Que los dos nos amamos, no importan prohibiciones Fue su primera vez, los dos nos vimos esta noche Caricias plenas y derroche, se pondían en cada beso Es tan grande este amor, como inmenso es este cielo Había una lágrima en su rostro, cuando me dijo te quiero Fue su primera vez Los dos nos vemos esta noche, caricas plenas y derroche, se pondían en cada beso Es tan grande este amor, como inmenso es este cielo Había una lágrima en su rostro, cuando me dijo te quiero